Es verdad, las últimas semanas son entrenamientos, muy pocos entrenamientos antes de afrontar un partido. Hemos tenido dos sesiones, siempre después de un partido suele salir alguien tocado, algún dolor, alguna pequeña contractura. En este caso ha sido Guillermo Corrales que salió con la parte detrás de la rodilla, le molestaba, con una pequeña sobrecarga sin demasiada importancia. No ha entrenado al 100% en esta última sesión, pero estará para viajar sin problemas. Y bueno, dedicándole especial atención en la última sesión a sus movimientos. En muchos casos juegan un estilo de juego muy parecido al nuestro. Y me parece una grandísima plantilla. Vienen una gran dinámica, han ganado los cinco últimos partidos. El plantillo es una de las canchas más complicadas de ganar de toda la liga, le coro. Pero yo me quedo con las sensaciones de que estamos mejorando, de que estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Que en el último partido, quitando un minuto y medio o dos minutos en los que no estuvimos demasiado hústidos, hicimos un muy buen trabajo. Y bueno, vamos a ir a competir. Siempre se me hace complicado el último partido a casi todos los equipos, el último partido antes de unas vacaciones. Espero que todo el mundo esté muy concentrado, porque para ganar en Burgos hay que tener la mente muy lúcida y estar muy bien a nivel físico, a nivel táctico. Pero también que no entre a formar parte de lo que es el juego de intangibles, de estar pensando solo en el partido. Y quiero tener las sensaciones que tuve en Araverde, que haciendo las cosas bien puedes ganar. Y ojalá podamos conseguir la segunda victoria y terminar la primera parte de la liga con muy buenas sensaciones, que son las que yo tengo. Gracias por ver el video.